Hijo, todo esto que ves algún día será tuyo, los viñedos, las tierras, todo es nuestro, respira hondo. Este es el olor de la felicidad, es el olor del poder. Perdón, una comprobación de rutina, ¿tiene usted el boleto? Disculpe. Sí, el boleto de la primitiva. Yo no tengo nada de eso. Vaya, pues van a tener que abandonar este sueño. ¿Cómo? Ahora le digo cómo. Y no es de aire, que tampoco es suyo. ¡Papá! ¡Que se llevan a la misera! ¡Y la causa! ¡Que mamá está adentro! A ver si me acompañan por aquí. Lo siento, pero son desnormes. Si no juegas a la primitiva, ni lo sueñes.